Masa y el oso ha alcanzado una popularidad mundial debido a una combinación de factores que la hacen atractiva para audiencias de todas las edades y culturas. Aquí te explico algunas de las principales razones de su éxito. Personajes carismáticos, Masa es una niña traviesa y llena de energía que, a pesar de sus travesuras, resulta adorable. El oso, en contraste, es paciente y cariñoso, lo que crea una dinámica entrañable y divertida. Humor Universal, la serie utiliza un humor visual y situaciones cómicas que trascienden las barreras del idioma. Esto permite que niños y adultos de diferentes partes del mundo disfruten de los mismos episodios. Lecciones y valores, cada episodio suele tener una moraleja o enseñanza, como la importancia de la amistad, la paciencia y la responsabilidad, lo que la hace educativa además de entretenida. Alta calidad de animación, la animación en 3D es de alta calidad, con colores vibrantes y un diseño visual atractivo que captura la atención tanto de niños como de adultos. Duración adecuada, los episodios son cortos, generalmente de unos 7 minutos, lo que es ideal para mantener la atención de los niños pequeños sin que se aburran. Atractivo multigeneracional, la serie incluye referencias y elementos que los adultos también pueden apreciar, lo que permite que toda la familia la disfrute junta. Accesibilidad global, está disponible en múltiples plataformas, incluyendo YouTube, Netflix y otras redes de televisión y streaming, y ha sido traducida a muchos idiomas, facilitando su acceso a una audiencia global. Merchandising, la serie ha expandido su alcance a través de una amplia gama de productos derivados, como juguetes, ropa, libros y aplicaciones, que refuerzan su presencia en la vida diaria de los niños. Historia y cultura rusa, aunque está basada en un cuento popular ruso, las historias y situaciones son universales, lo que le da un toque exótico sin dejar de ser comprensible y atractiva para diferentes culturas. Interacción en redes sociales, tiene una fuerte presencia en redes sociales, lo que mantiene a los fans comprometidos y permite compartir contenido fácilmente. Apoyo de padres y educadores, muchos padres y educadores valoran la serie por su contenido positivo y educativo, lo que promueve su visualización en entornos familiares y escolares. Adaptabilidad a diferentes formatos, la serie ha sido adaptada a diferentes formatos, incluyendo juegos de realidad aumentada y experiencias teatrales, lo que amplía su alcance y forma de interacción con los fans. Estos factores combinados han creado una base de fans leal y han permitido que masa y el oso se convierta en un fenómeno global.